Tienes 6 coras Tropeado Speed WTF Agarra todo Elias WTF Y no estoy grabando Tu estas grabando Si si va a explotar eso Elias va a explotar sal 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 Eres tonto Eres tonto Eres tonto Descansa en pos Elias Lo mate, lo mate, lo mate No seas tonto, no seas tonto No seas tonto